y pasa por esta ciudad real madrid pasa en concreto por esta residencia del primer equipo alberto 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muy ilusionados de poder volver a pisar el campo, ¿no? Teníamos muchas ganas de que se reanudara la liga, la competición y qué mejor manera. Es una victoria importante, son tres puntos importantísimos. Ahora faltan diez partidos. Y bueno, ahora es descansar bien y pensar en el próximo partido que es el jueves a las diez de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!